La libertad de un pistolero se le aplaude y se le dirá Porque soy nuestro pueblo, nos levantó la ventana Y traeré tus sentidos a los que traen el mar Hoy yo tuve tres años sin vienes, siempre saben los raros Un hombre de ahí cercales, otro traigo árbol de ahí Cuántas años le da en su vida y el regalo ha llegado Se me dio cuenta, vale parida, de una serie, vale vivo Y el ejército más estorado, que le perdió su camino Y va a rir, va a ser su suerte, a buscar aquel ardido Tristos, amiguitos, mi papá en él, me cambiaron Por acá, te he desechando, todo el que era Y ha buscado estantes Tengo quien te, tú eres libre